¿Qué es la pieza de Cristóbal Cabrón? Es una especie de descubrimiento de la sexualidad. Aquí todavía podemos ver rastros como de la, digamos, esta especie como de laberinto que tiene que ver con los espacios domésticos como plantas de departamentos y obviamente la referencia a Cristóbal Colón con este giro y con esta ironía en el título que transforma de Cristóbal Colón a Cristóbal Cabrón. Y vemos al personaje rascándose la cabeza como en asombro de todo lo que viene de todo este territorio que está descubriendo.